Este hola hermanos, mi nombre es Iván y yo soy uno de los líderes aquí de Hombre Hombre y les quiero agradecer mucho por mirando este video. Tenemos una noticia que en este momento ya tenemos dos salvaciones de dos hombres que vinieron por la clase por la primera vez y es toda la palabra de la gloria para el Señor. Realmente tenemos un tremendo clase hoy, que fue el día de agosto 10, 2014 con este hermano Carlos Nicolini que dio la clase de virtud. Es un estilo de vida. Es tremendo de las clases que tú prendes cada día y realmente la fe viene de escuchar y escuchar la palabra de Dios. La semana pasada teníamos hermano Jonathan que nos enseñó su misión que es algo importante tener en la vida de cada uno porque sin su misión no vas a tener un hombre con un carácter. Realmente es una bendición. Por la próxima semana que va a ser este agosto 17 vamos a tener el hermano Roby que nos va a enseñar este Twitter valioso pero si usted quiere más información de la clase, como todo trabaja los puede mirar en www.dehombreahombre.org o también los puede visitar al Facebook de Hombre Hombre y también tenemos un Twitter que es arroba a hombre a hombre número uno. Gracias hermano por su tiempo y les felicito a todos que tengan un buen día de esta semana. Gracias.